¡Que me voy a Las Vegas! Bueno, ahora no se llama así, se llama Trust Atlantic Trade and Investment Partnership Bueno, tiene un nickname, igual te suena más TTIP, ¿eh? Ya te va sonando, ¿no? Iba a ir al casino de Torrelodones, pero me parece light También el Z, le llaman Z ahora Me parece, como digo, no, Think Big, Marta Think Big ahí a tope Así que me voy al TTIP de Las Vegas Que es como el Disney World para los mayores Tiene su propia jurisprudencia, se llama Armonización Normativa, lo llaman allí Y luego tiene su propio gobierno que lo debe gestionar El Trump de turno Y es su consejo de cooperación reguladora Y todo eso, pues sus normas Básicamente sería la multinacional Manda sobre el Estado, fin Hola, soy Estado, me quiero quejar No puedes, ¿vale? Pero, ¿qué se puede hacer allí a cambio? Pues cosas muy guays, como el fracking El fracking es una cosa muy loca Que es como meter una mascleta a la altura de las placas tectónicas ¡Bum! Peta todo, ¿vale? Entonces tú sacas los recursos naturales de una forma muy loca Y si se sale un gas ahí súper extraño Que de pronto te pone más pedo Pues mira, si estás contaminado, estás contaminado Ya está, un gas letal mueres Bueno, ¿y qué? No pasa nada Luego también, nada más llegar Te inyectan la gripe Z al cuadrado Porque, bueno, porque es guay Entonces tienes que ir a la farmacia Que tiene la vacuna para esa gripe Y que resulta que es de una marca concreta Y que vale un ojo de la cara ¿Por qué? Pues porque estás en el TTIP en Las Vegas Y eso no lo puedes comprar allí Lo que pasa, lo bueno que tiene es que La carne es cojonuda La comida es la hostia Sí, sí, es muy guay No sabemos qué come ese bicho No, no lo sabemos ¿Comes rincon hormonas? No, no lo sabemos exactamente Pero ya te preocuparás Cuando te salgan los tres brazos Hombre, lo que no me ha tan gorda Y si luego te tienes que quejar Pues te vas al tribunal del Grandel Hour of the Night Ahí en el pueblo norte Porque como aquí en el TTIP en Las Vegas Está todo desregularizado Pues no te podrás quejar Pero seguro que Ryanair saca billetes baratos Hombre, eso no va a ser problema Luego cuando llegas allí Firmas unas cookies Que consisten básicamente En que vendes tu alma Lo que pasa es que no te has enterado Pero que las has firmado un cirílico Y tú no hablas cirílico Entonces ellos saben Pues como te gusta el pollo muerto Si muy salado Si poco salado Que le ponen los cuernos a tu novio O a tu novia en el Tinder ¿Saben todo? ¿Por qué? Pues porque ellos se preocupan por ti Y quieren saber Qué cositas te tienen que vender A ti Y ya está Los investigadores Y los artistas Allí no tienen ningún sentido Y si lo tienen Es porque se emborrachen Y ya está Porque allí no se pueden crear patentes Porque para pensar Ya están ellos Tú solo tienes que disfrutar Y ya está La fuerza de trabajo Vale cero ¿Sabes? Vale cero Porque ¿Para qué? Tú dedícate al Tinder Y no pienses Y ya está Y cuando te quieras quejar Preguntas por los sindicatos Oye, ¿Dónde están los sindicatos? Y te dicen Los sindic... ¿Qué? Bueno Allí siempre es de día Eso es lo que más me gusta Siempre es de día Porque quieren que estés No te vayas a dormir nunca Que estés ahí Hermandado Ahí Es súper guay Con todo Que estés jugando Siempre es de día Sabes que es de día de más Y que te dicen la verdad Porque lo lees en sus periódicos Y en sus televisiones Claro Son sus televisiones Muy bien No puedo seguir Es que todo esto es muy divertido El TTIP es como estar en Pues en un cuarto oscuro Y ponerte de morfina Hasta las jalandracas Y dejarte querer Y cuando al día siguiente Sales con un dolor de culo Que te cagas Y con resaca Y sin un puto duro Pues dices Oye Esto Y dice No te preocupes Es que lo que pasa En el TTIP En Las Vegas Se queda en el TTIP En Las Vegas Si es que el TTIP Es poesía Lo dijo Quevedo El Don Cheneldin Cojones en latín 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 Cojones en latín